Buenas, bienvenidos al canal Juan Dokondino, yo soy Víctor, vamos a presentar un nuevo personaje para la fase 2, se trata de Kaioshin, es un personaje de nivel 3, así que es un nivel intermedio para lo que es la fase 2, salud 10, armadura 1, unas estadísticas más o menos normales para un super saiyan 1, una cosa así, como ya hemos dicho es nivel 3, con lo cual es un poco caro para las estadísticas de vida y armadura que tiene, debería tener quizás 1 o 2 más de vida, pero ahora veremos que tiene cosas que son bastante potentes, él no es super fuerte, no aguanta muchísimo como Goku o Vegeta, pero tiene otras puntos fuertes, sus estadísticas, aliados 0, técnicas 0, energía menos 1, esto siempre es bueno, las energías cuesten menos, el equipo más 1 y el entrenamiento más 1, al ser un dios, la raza de dios lo que tiene su habilidad racial es que cuando compra entrenamientos directamente se los equipa, no necesita meterlos al descarte y que le toquen para poderse lo equipar, sino que lo compras del mercado y te lo equipas directamente y ya lo puedes usar el mismo turno, luego las bolas de dragón le cuestan 3, con lo cual está bastante bien, tiene unas estéticas como veis bastante peculiares, un poco diferentes a otros personajes y vamos a ver sus cartas iniciales, que también son un poco distintas a la normal, porque es un personaje enfocado bastante a ataques energéticos, entonces, ¿qué tiene? tiene la sanación, la carta de sanación que es esta que estamos abriendo aquí, que ya lo hemos visto, que básicamente lo que hace es que el daño que hace es curación para otros personajes o para sí mismo, en este caso es uno más los potenciadores que le pongas, uno más lo que sea, tenemos una carta de materialización mágica, que ya la veremos más adelante, es una carta nueva, que es sólo para él, en principio, no sé si la meteremos en el mercado o alguna copia, pero en principio es única de él, una explosión de aquí, es este ataque que ya hemos visto, que ya estaba hecho, pero bueno, le haremos con su imagen y básico, es como una energía, una onda de aquí, pero potenciada, porque tiene tiempo 1, daño 3 y un potenciador, es un poco más fuerte que una onda de aquí, tiene un puño y patada, sólo tiene un puño y patada, así que ataques físicos va bastante mal, tiene una energía nueva sólo para él, en principio meteremos alguna más en el mercado, pero son cartas ya de la fase 2, vamos, son energías nuevas que va a haber en la fase 2, seguramente este tipo de energías, no va a haber las 5 copias que se meten normalmente de cada tipo de energía, seguramente sólo sean 3, porque son energías más poderosas o más especiales, entonces seguramente él tiene una de base, pero meteremos también seguramente 3 en el mazo de energías, tiene una energía que se llama energía creación y 5 energías básicas, o sea, en total hace las 6 típicas más 3 ataques energéticos que son sonación, materialización mágica y la expresión de aquí, y un puño y patada hacen sus 10 cartas, luego tiene una capacidad especial que tiene 5 tokens y nos dice que se llama potenciación, y dice elige un personaje, puede ser el mismo u otro personaje en el juego, y si gasta un token, nos quitamos un contador, para que destruya una carta de su descarte, tiene que ser del descarte, o sea, ese personaje se destruye una carta del descarte, que eso es para limpiarte el mazo de cartas que no sirvan, eso siempre es bueno, y dice, si este efecto lo usas para sí mismo, o sea, para el propio Kaioshin, lo que haces es como una especie de transformación super saiyan, te potencias, te destruyes una energía, vamos, una energía, una carta, puedes elegir la que quieras, te puedes quitar el puño y patada, si no lo crees que no lo vas a usar, para ganar más 3 al daño energético, hasta la próxima fase de acciones, es una especie de super saiyan, pero solo para ataques energéticos, y no te da reducción de daños, potenciación a los ataques de energía, solo para él, o sea, para otros personajes le sirve para que les destruya energías, o vamos, energías, para que les destruya cartas del descarte, pero para él, aparte de destruirlas, le potencia, ¿vale? eso es, como ya veis, pues hace buen combo con la sanación, porque sanación hace daño 1, pero cura el daño que hace, si hemos destruido una carta, estamos curando ya 4, más, si ponemos aquí algún potenciador, podemos curar incluso más, con lo cual es un personaje que puede curar bastante bien, esto lo puede hacer 5 veces en la partida, ¿vale? y ahora vamos a ver sus dos cartas nuevas, que son, la materialización mágica, y la energía creación, vamos a empezar por la energía creación, es una nueva energía, ya os digo que estará en el mercado, habrá en el mercado seguramente 3 copias, pero él tiene una básica, ¿vale? está puesto así hasta que le hagamos el arte final, dice, esta energía, bueno, tiene, da 1 de compra, solo, es como una energía básica en lo que es compra, dice, esta energía tiene valor 3 de potenciación en técnicas que no causen daño, ¿qué significa esto? que si la metemos en la sanación, que no es una técnica que cause daño, estamos haciendo más 3 en vez de más 1, o en vez de lo que sea, con lo cual, esto con esto, ya cura 4 de daños, es una brutalidad, o sea, curaciones muy potentes con Kaioshin, pero, pero bueno, está, está guay, aparte, si lo hemos usado, el token este, estaríamos curando con esta carta, y el token estaríamos curando 1, más 3, 4, más 3, 7 de daño, o sea, 7 de curación, con esta, o sea, unas curas muy potentes, ¿vale? pero solo tiene una carta, a diferencia de Dende, que tiene 2 cartas de sanación, no es tan potente en las sanaciones de Dende, pero, este personaje sí puede curar bastante más, tiene la energía de esta creación, ya os digo, una sola copia, que está muy bien, y ya os digo, nos dice que, valor 3 de potenciación en técnicas que no causen daño, va a haber más técnicas que no causen daño, aparte de la sanación, bueno, también está su otra carta, que hace combo con la materialización mágica, ahora lo veremos, dice, potenciador, aplica un punto de daño, es exclusiva de Namaikinos y Dioses, o sea, la podemos poner, para potenciar cualquier ataque, y hace un daño, pero si la ponemos en un ataque que no cause daño, tiene valor 3 en vez de 1, ¿vale? está bastante bien esta energía, para ciertas cosas, para cosas que no hacen daño, pues es muy buena, para otras, pues no sirve de mucho, porque es una energía normal y corriente, que no tiene efectos más allá de dar más 1 al daño, y ahora vamos a ver su carta más importante, yo creo, que es la materialización mágica, que nos dice, es una técnica, con lo cual se pone aquí arriba, es de hace daño 1, y tiene tiempo 3, como veis, tiene 3 técnicas, una de tiempo 1, otra de tiempo 2, y otra de tiempo 3, ¿vale? que serían estas 3, explosión de aquí, la sanación tiempo 2, y la materialización mágica tiempo 3, ¿y qué nos dice la materialización mágica? nos dice, es un ataque energético, con lo cual ya hemos dicho que va aquí arriba, y dice, cuando es lanzada, puedes comprar un equipo del mercado, o del equipo destruido, o sea, de las que ya están destruidas, puedes comprar de las que están visibles en el mercado, o de las que ya se han destruido, una carta de equipo, de igual o menor coste que el daño de esta técnica, y entregársela a un personaje, ¿qué significa esto? que es como una forma de comprar objetos, o de crear objetos, gratis, o sea, sin gastar energía, si os fijáis, hace combo con la energía creación, porque esto tiene 1 de potenciador, ah, por cierto, es exclusiva también de Namekianos y Dioses, y tiene infinitos potenciadores, podemos meter aquí, en el tiempo que tengamos hasta lanzarla, infinitos, si metemos esta, la energía creación, que nos da más 3 para técnicas que no causen daño, estamos ya poniendo 4 de daño, 4 de daño, que en realidad es compra, podemos comprar ya hasta 4, un objeto de hasta coste 4, si hemos destruido algo, vamos, usamos nuestra capacidad especial, estaríamos teniendo 7, con lo cual, ya podemos comprar algo de coste 7, gratis, es una máquina de crear cosas y dárselas a otros, es una especie de mezcla entre Dende con la curación, y Bulma con el poder dar objetos a otros, pero este lo tiene infinitas veces, y también las curaciones son algo más potentes, por eso es nivel 3, a diferencia de Dende o Bulma, que son nivel 0, pero es un personaje que, en principio, puede hacer bastante daño con ataques energéticos, si se centra a causar daño, está un poco limitado a los 5 usos estos, porque después de eso, tampoco va a hacer mucho más daño que cualquier otro personaje, de hecho hace menos daño que los Super Saiyan, porque sus potenciadores se gastan, mientras que la transformación en Super Saiyan, en principio, son infinitas, y, pero bueno, es un personaje que puede hacer cierto daño energético, pero que es muy útil, es muy útil por varios motivos, lo primero, por las sanaciones potentes que puede hacer, lo segundo, por dar equipo a otros personajes, es un apoyo brutal, es un personaje, obviamente, de apoyo, aunque tiene su propio daño, que puede hacer su daño, pero es un personaje muy de apoyo, con las curaciones y la creación de objetos, para personajes que no pueden comprar objetos, o que les cuestan mucho, tipo, yo que sé, pues, Vegeta, Piccolo, que tienen coste más uno, el propio Goku, tal, que no les es fácil, hay algunos que les cuestan incluso más, o que no pueden comprar, por ejemplo, me acuerdo del Android, el Android de 16, creo que no puede comprar equipo, pues Kaioshin sí le podría crear equipo y dárselo, así que creo que va a ser una técnica bastante importante, habrá que nivelarla, lo mismo, se le puede reducir, en vez de infinitos potenciadores, se le pueden poner dos, tres, lo que veamos, pero en principio, la idea es que pueda crear cualquier cosa, si le pones potenciadores suficientes, que lo puedas crear, eso sí, estás limitado a lo que hay en el mercado, y a lo que hay en el descarte, en las cartas destruidas, pero puedes estar creando alubias mágicas todo el rato, por así decirlo, si consigues poner los potenciadores suficientes para poder crearlas, las alubias me parece que cuestan seis, con lo cual, si pones esto, ya tienes cuatro, si pones otro par de potenciadores de más uno, uno de más dos, podrías estar comprando alubias, destruyéndolas, no sé, habría que mirar si se vuelve demasiado potente, pues poner un máximo de un potenciador, de dos potenciadores, ponerle de base cero aquí, vamos a testearlo, y a ver qué tal este, creo que va a funcionar mucho mejor jugando a dos o a tres, porque va a ayudar un montón a los otros personajes, y tenía ganas de hacer este personaje porque iba a ser muy distinto a otros, ya os digo, es un personaje muy de apoyo, si ya Krilin, Bulma, Dende son personajes que se pueden considerar de apoyo, este va a ser todavía más de apoyo, no porque no aguante y no tenga capacidad de daño, sino que su capacidad de apoyar es mucho más potente que la de Krilin, Bulma o Dende. Si se consigue coger, por ejemplo, otra técnica de sanación, pues le iría genial tener dos como Dende, en principio solo tiene una, pero podría llegar a tener dos, pero bueno, su única sanación es muy potente, o sea, usando los toques estos, el problema, que está limitado a los cinco usos estos, entonces hay que ver cómo lo va gestionando en una partida. Haremos el siguiente personaje a Kibito, o sea, su compañero, que va a ser un poco al contrario, va a estar más especializado en cosas físicas, él es más de energía, Kibito va a ser más energético, seguramente sea un plan, bueno, ya lo veréis seguramente esta semana, también le vais a ver, pero bueno, va a ser una especie de protector, otro guardaespaldas más, o un personaje muy de apoyo en ataques físicos, pero también de proteger a aliados, a personajes y tal. Ya os lo digo, le veréis a Kibito también esta semana, así que decidme en los comentarios que os parece Kaioshin, como lo veis así a primer vistazo, las cartas estas nuevas, en principio solo tiene estas dos nuevas, la materialización mágica, que en principio solo va a ser suya, a no ser que hagamos más dioses con esta capacidad, o cosas así, y la nueva energía, la energía creación, que en principio no da nada especial, de hecho es peor que una energía concentrada, porque la energía concentrada te da dos de compra, y uno de daño, pero, si la usas en técnicas que no sean de daño, va a ser muy fuerte, va a ser muy fuerte porque te da tres en vez de uno, entonces, faltan hacer alguna técnica nueva más que estamos haciendo, que no tienen daño, pues alguna que dé como una armadura temporal, o diferentes cosas, que van a depender de los potenciadores que tengan puestos, entonces, eso ya lo iréis viendo, en diferentes vídeos, y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en los siguientes, hasta luego.